Aprovechando la conmemoración del 135 aniversario del año de los tiros, el Ayuntamiento de Nerva, a través del Museo Vázquez Díaz, vuelve a poner en valor la exposición permanente del pintor Antonio Romero Alcaide, la historia gráfica de la cuenca vinera del río Tinto, dibujos, pinturas y textos manuscritos, junto a la muestra de una veintena de impresiones en rost sobre divón, de fotografías antiguas, que se complementan con mapas y crónicas de periódicos de la época de las teleras. Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como el yerno de Romero Alcaide, Rafael Díaz, han destacado la contribución del artista nervense para que generaciones futuras puedan conocer el pasado de la zona a través de su pintura, con un realismo y colorido fuera de lo normal. A cualquier persona que se ponga delante del cuadro 4 de febrero la masacre pintado por Romero como tipo de la conmemoración del centenario del año de los tiros en 1988, no les resultará muy difícil imaginar lo que pudo haber sido aquella masacre en la que un batallón del regimiento de Pavía disparó de forma indiscriminada contra las personas que se manifestaban de forma pacífica a las puertas del ayuntamiento del antiguo pueblo de la mina, en demanda de mejores condiciones laborales. El famoso cuadro, utilizado en multitud de ocasiones para publicar cualquier acto relacionado con aquellos sucesos, como ha sido el caso del 135 aniversario, permanece expuesto de forma permanente en el Museo Vázquez Díaz junto a otras obras del pintor de la mina, gracias a la generosidad de sus herederos. El 4 de febrero de 1888 se produjeron los hechos más dantescos que recordamos en nuestra comarca cuando el regimiento de Pavía abrió fuego indiscriminadamente sobre los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comarca que fueron simplemente a reivindicar lo que era justo, que eran mejores condiciones laborales y la liga antihumista que se acabaran con la calcinación de las teleras. Hoy, día 6, sigue siendo el 135 aniversario, que llegará hasta el 4 de febrero de 2024, que haremos el 136. Aparte de haberlo homenajeado, creo que con gran éxito, el día 4 en Río Tinto, donde toda la comarca nos unimos para rendir homenaje a estas personas, el Ayuntamiento de Nerva, como hizo con el centenario, con el 120 aniversario, con el 125 aniversario, va a seguir durante todo el año pues homenajeando a estas personas. Hoy lo hacemos volviendo a visitar el legado que nos dejó un paisano de Nerva, que nos retrató como nadie la comarca, que nos retrató de la mejor manera posible esos acontecimientos del 4 de febrero de 1888. Y que no es ni más ni menos que Antonio Romero Alcaide. Antonio Romero Alcaide, como todo el mundo puede ver aquí, y a partir de mañana van a poder ver todos los escolares de Nerva y todos los que deseen hacerlo, está la historia de aquella época. Tenemos el cuadro, que si uno entra hoy en día en el buscador Google, que es lo que suele hacer, y pone el año de los tiros. La primera imagen que sale es el cuadro de aquella matanza que nos pintó nuestro querido paisano. Pero aparte de eso están reflejados todos los trabajos penosos que en aquella época hicieron que se produjera esa manifestación. Y está además reflejado toda la historia contemporánea de nuestra comarca en aquella época. Y además está reflejado, como nadie lo hizo, calcando los colores de nuestra tierra. Creo que nadie ha sido capaz de reflejarlo de la misma manera. Nadie ha sido capaz de reflejar esa manta de humo, esos niños barcaleando, esas mujeres zafreando, esos hombres trabajando en esos bancales, en la cementación. Esas personas yéndose del pueblo, porque no eran capaces de respirar con la manta. Esos trabajos en todos los departamentos de la mina, como lo hizo. Y todos los nervenses tenemos la gran suerte de tenerlos aquí, en el Museo Vázquez Díaz, al lado de nuestras casas. Y creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a partir del día 4 hasta el año de viernes a todos estos ciudadanos y ciudadanas de nuestra comarca que dieron su vida o perdieron su vida por reivindicar los gustos, creo que lo mejor es pasarse por esta sala y contemplarlo. Nervense, Nervensa, aquí tenéis vuestra exposición que refleja nuestra historia y nuestra comarca. Acercaros a uno. Bueno, para mí también es un orgullo poder representar al pintor de Nervensa que todo el mundo conoce, Antonio Rebón Arcaide, mi suegro, quien realmente tendría que estar aquí, sería el susido, pero que por el hecho de encontrarse fuera del pueblo, están de viaje, yo aceptaba la invitación de los santos y luego va a venir un poco en representación de la familia. A mí me llena de orgullo, ¿no? Cada vez que vengo aquí y cada vez que se habla de Antonio Romero, todo el mundo lo conoce, es el pintor de los colores de la cuenca, creo que con muchísimos pintores, sin darle mérito a ninguno, creo que es de los que me ha reproducido esos colores, y luego, bueno, un hombre que se llevó toda su vida pintando, pero que una gran parte de ella la ha dedicado a historiar, a dejar una versión de la historia de la mina muy peculiar, muy peculiar porque es una historia gráfica que aunque está más centrada en la etapa contemporánea de los ingleses y tal, pero que retrata desde los romanos y que él mismo se dedicó a ser un estudioso del tema y yo creo que esa intensidad, ese estudio, es el que le hizo reproducir los momentos trágicos, los momentos de trabajo, las labores dificultosas, los personajes de aquella época, los ropajes, la industria de aquella época, bueno, en fin, yo creo que aquí hay una documentación de la historia de nuestra comarca que Antonio Romero Alcaide supo plasmar perfectamente a través del color y a través de su pintura, un hombre autodidacta, un hombre humilde, pero al mismo tiempo un hombre reivindicativo porque se puede ver en todos los cuadros que quiso sacar a la luz el sufrimiento obrero, sobre todo dentro de la comarca. Bueno, te agradezco que me hayas invitado a por lo menos representarnos, como está diciendo, no están sus hijos, que son las personas que realmente son en lo que en principio deberían de llevarse el calardón que yo me estoy llevando hoy y nada más, que me alegro mucho que se dedique a la cultura de Anerva, que se le muestre a edades escolares esta historia de nuestra tierra y que sirva para documentar y para afianzar los sentimientos que nosotros tenemos en nuestra tierra a los niños de escuela y a todo el pueblo y todos los pueblos de la comarca. Te lo agradezco. Los colores ocres y rojizos del territorio y la actividad minera inundan las cuatro paredes en las que a semejanza del estudio donde empezó a crearla a finales de la década de los 70 se muestran las obras. No hay espacio para el blanco. Cada cuadro forma parte de un todo armónico a modo de gran mosaico pictórico en el que se muestra la historia minera de la zona. Romero Alcaide, conocido como el pintor de la mina recoge en esta magna obra el que hace el diario basado en el conocimiento artesanal de lo que es la pintura. Se fabricaba sus lienzos a base de telas y colas para conseguir con ello los matices que caracterizaba su obra. La muestra permite admirar su obra a través del proceso productivo minero con una lectura completa de sus dibujos y pinturas desde los sistemas de explotación hasta los aspectos sociales, maquinaria e instalaciones metalúrgicas, puentes y otras instalaciones. Salvo algunas apreciaciones sobre su forma de pintar y las técnicas empleadas, casi todos los expertos coinciden en resaltar su humildad, el orden y confort de la estancia en la que trabajaba y su deseo de no exponerse al público porque era enemigo del protagonismo, aunque las puertas de su estudio y museo siempre estaban abiertas para todo aquel que deseara conocer su obra.